Bienvenidos a un nuevo encuentro de la palabra anunciada, la otra vez nos habíamos quedado con Caín y Abel y me equivoqué al leer porque Abel había sido el pastor de ovejas y Caín el agricultor. Igual me parece que fue muy de Dios todo lo que salió la vez pasada, más allá de los oficios de cada uno y creo que está bueno esto de no envidiar al hermano, así que, bueno, perdón los ruidos de fondo pero bueno, espero que se escuche bien lo que estoy contando. Así que, bueno, nada, Caín al final había sido el agricultor. Igualmente el mensaje de Dios creo que es muy claro en esto de no envidiar, de no mirar los proyectos de los demás y hacer crecer los propios, no estar con la mirada atenta al otro. Sí al otro pero no en ese sentido, digamos, no estar atento al hermano pero para servirlo, no para matarlo como Caín. Bueno, en Génesis 4.17 la palabra nos sigue hablando y dice que Caín se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoch. ¿Cuánto amaría Caín a su hijo que fundó una ciudad y le puso el nombre del hijo? A Enoch le nació Irad, Irad fue padre de Mehuayel, Mehuayel fue padre de Metusael y Metusael fue padre de Lamec. Acá empiezan los trabalenguas de nombres del Antiguo Testamento que es muy lindo porque habla de cuánto ama el judío, el pueblo hebreo o cuánto reconoce la ascendencia a su familia y me parece que es un llamado de Dios a todos nosotros amar a nuestras familias a poder rezar por aquellos que están alejados, aquellos que son despreciados o que nosotros mismos a veces despreciamos aprender cómo amar a las familias es un reto que Dios nos invita cada día, creo yo y también se me ocurre, me parece que es muy lindo, hacer un árbol genealógico animarse a saber quiénes fueron nuestros antepasados, rezar por su eterno descanso de los que murieron si sabemos historias de dolor en nuestra familia, que siempre las hay me parece de Dios, muy de Dios, poder rezar para que se desaten esos nudos que están atados a veces desde hace generaciones en nuestras familias Lamec, dice la palabra que Lamec tuvo dos mujeres, cosa muy común en aquella época una se llamaba Adá y la otra Silá Adá fue madre de Yabal, el antepasado de los que viven en campamento y crían ganado el nombre de su hermano era Yubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta Silá por su parte fue madre de Tubal, de Tubal Caín el antepasado de los forjadores de bronce y de los herderos Nama fue hermana de Tubal Caín acá hay todo como una gran historia que me hace acordar del Señor de los Anillos un poco como, bueno, las profesiones Dios nos bendice en nuestras familias y en nuestras profesiones en los dones que nos dio para que nos desarrollemos qué lindo poder encontrar el don que nos dio Dios y tratar de que ese don nos alimente de desarrollarlo todos somos agricultores de los dones de Dios y poder desarrollarlos y es una bendición de Dios encontrar la vocación que no siempre es la misma que la de nuestros antepasados como dice acá pero a veces tiene cosas en común bueno, qué lindo poder hacer este árbol genealógico también de profesiones quizás, ¿no? una vez fui a ver una era una psicóloga pero en realidad me estaba acompañando en la búsqueda de la vocación y yo le decía mi bisabuelo era pastor de ovejas mi abuelo era cartero ¿no? bueno, la cuestión es que todo tenía que ver con todo porque a mí me gusta transmitir un mensaje me gusta ser pastor en el sentido evangelizador misionero y si bien uno no tiene la misma vocación que los ancestros ¿cómo a veces el llamado va también siendo sembrado en la historia familiar? no siempre, ¿no? a veces a uno le gustan cosas que no tienen que ver con la familia pero bueno también nosotros podemos hacer ese árbol genealógico donde antepasados y profesiones y gustos cobran un nuevo sentido para para nosotros probablemente en algún momento hagamos un taller con esto me parece que es muy sanador rezar por nuestros ancestros y poder discernir las vocaciones lo voy a tener en cuenta y si me olvido me avisan Lamec dijo a sus mujeres Adá y Silá escuchen mi voz mujeres de Lamec oigan mi palabra yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por una contusión porque Caín será vengado siete veces pero Lamec lo será setenta y siete vamos a leer un poquito lo que dice acá abajo la palabra la Biblia siempre tiene una explicación abajo dice este canto denominado habitualmente canto de la espada ha sido compuesto para gloria de Lamec un héroe del desierto su presencia en este lugar atestiva la ferocidad siempre en aumento de los descendientes de Caín y muestra como el pecado va extendiendo su dominación sobre el mundo esto es importantísimo me parece lo que dice acá porque nosotros veníamos de que el hombre había perdido el paraíso y cuando entra el pecado en el corazón del hombre y en el mundo el hombre va desordenándose cada vez más y su violencia también va en aumento así la humanidad empieza a generar guerras a matarse unos a otros representados en Caín y Abel podemos encontrar pueblos de la antigüedad y pueblos de ahora que nos hacemos daño mutuamente y en esto el pecado se va multiplicando y parece que la ferocidad de los hijos de Adán de los hijos de Caín va cada vez en mayor aumento tanto es así tanto es así que Caín se había ido de su tierra teniendo miedo a que lo mataran pero con la bendición de Dios y Lamec descendiente de Caín al que parecer mataron porque dice que hubo una venganza Lamec se alegra y hace una canción por esta venganza y por la venganza que vendrá entonces recordemos que en la Biblia 7 es el número de la perfección y 70 veces 7 significa siempre Jesús en el Nuevo Testamento le va a decir a Pedro y nos dice a todos que hay que perdonar hasta 70 veces 7 que hay que perdonar siempre y miremos esta contraposición con el Antiguo Testamento cuando Lamec Lamec uno de los primeros podemos decir hebreos del pueblo hebreo héroe del desierto proclama que él será vengado siempre hasta 70 veces 7 Jesús viene Jesús viene a calmar el corazón del pueblo hebreo y de todos los pueblos a decirnos no hay que vengarse y no hay que vengarse 70 veces 7 tampoco hay que perdonar bendigan a los que los maldicen amen a sus enemigos hasta 70 veces 7 Jesús viene a restaurar este canto que Lamec hace en el Antiguo Testamento Adán se unió a su mujer volvemos a Adán y ella tuvo un hijo al que puso el nombre de Zed diciendo Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel porque Caín lo mató también Zed tuvo un hijo al que llamó Enos fue entonces cuando se comenzó a invocar el nombre del Señor en esto otra vez estamos representando el pueblo hebreo representa disierne ahora supuestamente supongo disierne como habrá sido el comienzo del vínculo con el Señor en algún momento el pueblo de Israel empieza a necesitar contar su historia perdón por la música de fondo de la calle empieza a narrar su historia y empieza a reconocer cuando fue que retomó el vínculo con Dios Caín también había tenido un vínculo con Dios cuando se arrepiente cuando le dice que tiene miedo de ser asesinado cuando Dios lo bendice lo protege y sin embargo parece que hasta Lamec no volvemos a encontrar esto quizás está pero parece que hablamos de un pueblo guerrero un pueblo aguerrido sin embargo vuelve a aparecer Adán vuelve a aparecer la humanidad tiene un nuevo hijo tiene una nueva oportunidad y se vuelve a invocar el nombre del Señor que lindo cuando Dios nos puede volver a dar nuevas oportunidades en la vida ¿no? la pérdida del paraíso hace que a veces pasen cosas feas como en los primeros tiempos que un hermano mató a otro hermano que dos padres perdieron al hijo que había sido asesinado por el otro hijo sin embargo Dios sigue bendiciendo sigue dándonos hijos sigue dándonos oportunidades de crecimiento sigue llamándonos a a dar fruto en abundancia entonces hay que estar agradecidos con Dios por estos nuevos frutos que Él nos quiere dar bueno ya casi vamos a empezar con los patriarcas anteriores al diluvio pero por ahora cerramos Génesis 4 agradeciéndole a Dios por toda la familia pidiéndole por todos aquellos que fueron despreciados rechazados pidiéndole perdón las veces que nosotros rechazamos le vamos a pedir al Señor entonces que desate los nudos de nuestra familia que desate que sane las heridas para que nosotros también podamos un día reencontrarnos todos como familia en el cielo y darnos un gran abrazo de reconciliación y comer todos a la misma mesa más allá de lo que hayamos vivido en la tierra que así sea que así sea que basis que así sea y comer todos a la misma que así sea por qué